Hola, muy buenos días. Hoy voy a hablar sobre la cicastenia. Es la continuación de un video que ya habíamos comenzado como introducción. Y si no has visto el video de la pasiflora, que es el que nos llevó a crear esta parte, dejo en la parte superior un link para que le hagas clic y lo veas. La cicastenia es la disminución de la energía psíquica y puede ser de carácter crónico, degenerativo o hereditario. Además, el origen puede ser de causa biológica o psicológica. Es una palabra compuesta de origen griego y se divide en psique, que significa alma, y astenia, que significa debilidad, es decir, debilidad del alma. La palabra cicastenia fue creada en el 1903. El término lo ideó o lo usó el doctor Pierre Janet, psicólogo francés. En una de sus obras, él explica que tiene numerosos casos de pacientes cuyos comportamientos e inaptabilidad no tienen un origen neurológico. Por lo tanto, no se les puede llamar neuróticos. El doctor Jasper, psicólogo alemán, pensaba que muchos de los casos más graves del doctor Janet fuesen en realidad esquizofrenia, que es toda otra cosa. ¿Cuáles son los comportamientos del psicoasténico? Obsesiones, comportamientos compulsivos, ansiedad, miedos infundados o anormales. Autocrítica, falta de concentración, sentimientos de culpa, sentimientos post-estrés, falta de memoria. Para recordar lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo. Insomnio, fatiga extrema, fobia social, fobia al esfuerzo mental, falta de confianza en sí mismo, indecisión, frases incompletas e incomprensibles, falta de personalidad, incapacidad de llevar a término un proyecto, pensamientos sin control, hipocondría, apatía, vergüenza de sí mismo, agotamiento. La personalidad introvertida, que no es una enfermedad ni un defecto, pero contribuye a que no se mejore. Frigidez o impotencia sexual, lo que ocasiona ruptura con la pareja. Incapacidad de origen imaginario, tics nerviosos. ¿Cómo tratar la psicoastenia en fitoterapia? Lo más importante, terapia psicológica, se puede realizar un tratamiento con pasiflora, con 30 gotitas en alcoholatura o tintura madre, tres veces al día. Ejercicios para la concentración, ejercicios para mejorar la memoria, baños depurativos y curativos con romero, evitar alimentos excitantes como por ejemplo el café, el alcohol, el chocolate o disminuirlos. Musicoterapia, aromaterapia, aumentar las dosis de alimentos ricas en magnesio, hierro y vitaminas del complejo B. La ayuda de la familia, de las personas conocidas y entender que cada uno de nosotros no es una isla. Y como seres humanos tenemos que vivir en comunidad y eso es lo más importante para la persona que sufre la psicoastenia. En la actualidad la palabra psicoastenia no se utiliza, se utiliza comportamientos obsesivo compulsivo. Este video es de tipo informativo, siempre es importante tener la opinión de un médico especialista. Eso es todo y espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario, me dejes tus comentarios, le des un me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!